Hola, los saluda Rodrigo Chávez. Hoy es un día especial. Hoy volvemos a los cuarteles de la educación de Costa Rica, a las escuelas, a los colegios, muchachos y muchachas, estudiantes. Qué oportunidad para ustedes que los eduquen, educarse, forjarse un futuro mejor. Al magisterio. Yo soy hijo de una maestra de escuela, la Escuela España, ahí en el centro de San José, que daba clases de educación para el hogar. Yo sé lo que ustedes trabajan. Y ahora, con la nueva ruta de la educación, se les va a quitar el papeleo, se les va a quitar una serie de cosas que a ustedes no les gusta hacer, porque lo que les gusta es enseñar. Y les vamos a devolver el respeto, la objetividad en las notas y no tener que negociar notas con nadie. Y no tener que gastar su tiempo haciendo trámites. Enseñen. Ustedes son el ejército maravilloso de este país. Los respetamos y los queremos mucho. Educadores en este gobierno. El futuro está en sus manos. Esos niños son nuestro tesoro. Un abrazo para todos y que Dios me los bendiga. Hoy es un día especial. Hoy es un día para celebrar en grande a los estudiantes, docentes y a todos los miembros de la comunidad educativa, a los padres de familia, que hacen posible que la educación sea la puerta abierta para las oportunidades y para el desarrollo nacional. A todos los estudiantes los invito a que le pongan todas las ganas, todo el empeño por el estudio, por aprender, sabiendo que del éxito de su educación depende todo su futuro, no solo su futuro, sino el futuro de todos nosotros. Hay que estudiar con seriedad, con compromiso, con dedicación. Quiero verlos a todos mejorando continuamente. Quiero también que sepan que estamos trabajando muy duro para lograr que ustedes cuenten con las mejores condiciones para que puedan estudiar. Cuiden mucho su conducta, su actitud, su trato con otros, con otros compañeros y con los docentes. Piensen siempre que una mala actitud se nos devuelve. A los docentes les queremos decir que la ruta pretende reivindicar al docente idóneo como el pilar del centro educativo y de la comunidad. Solo vengo diciendo ya varios meses. Este año vamos a lograr en conjunto que todos los estudiantes puedan alcanzar el nivel de aprendizaje que permite estar bien preparados. El diagnóstico que hacen los docentes normalmente en el aula, cuando inician las clases, va a ser registrado y sistematizado para que podamos saber a dónde tenemos que poner el apoyo desde el nivel central y regional hacia los docentes, sobre todo los docentes que tienen estudiantes con mayores necesidades de soporte, para que puedan hacer su progreso. Cuento con que todos los docentes cumplan con hacer y registrar con mucho compromiso esos diagnósticos, así como los respectivos planes de recuperación para cada estudiante. Ahí va a estar la diferencia. A los directores de los centros educativos les pido encarecidamente que me ayuden a asegurar que el trato de todas las personas vinculadas al centro educativo va a ser respetuoso, sensible, solidario y que la búsqueda de soluciones a los problemas que se presenten sea una prioridad. Nosotros vamos a estar apoyando con una serie de sistemas y soportes para poder canalizar las denuncias que se presentan, los conflictos que se presentan, pero sobre todo para poder prevenirlos. Les deseo un año lleno de éxitos y les pido que mantengan viva la esperanza de que poco a poco las cosas van a ir mejorando. Sepan siempre que esa carita de ese estudiante es la que mueve las decisiones que tomamos en el despacho ministerial. Estamos para brindarles apoyo. Esperamos tener una mejor comunicación este año. Les deseo un feliz año a todos. Gracias. Gracias.